No te preocupes, no había forma de evitarlo. Eso me ha pasado ya demasiadas veces. ¡Está de chat! Puede que haya algo bueno por aquí. Vaya por aquí. Puede que haya algo bueno. Contacto con amenaza. El siguiente anillo no está cerca. Sp Presta... En toda tripul Y el siguiente anillo no está cambiando mi casa, Enemigo derribado. Recargando. Enemigo en iluminación. Primera sangre. Nos apuntamos la mano. Contacto con amenaza. Marcando los alrededores. Solo estoy recargando mis escudos. Contacto con amenaza. Disparos. Enemigo derribado. Recargando. Odin, dame clarividencia. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Contactando con el enemigo. Me están disparando. El anillo no está cerca. Contactando con el enemigo. Contacto con objetivo. Me han dado. Disparando. Me han descubierto. Estoy recibiendo disparos. El anillo está lejos. Queda como tiempo. Saltando al vacío. Enemigo derribado. Recargando. Enemigo derribado. Aquí están disparando. Acabé con un enemigo. Escaneando el área. Recargando. Vamos a cortar. Recargando. Se ha caído. Atención. Lanzando eléctrico. Tenemos un nuevo cargo. Granada de presentación lanzada. Solo estoy recargando mis escudos. Aquí hay una R-301. Pararé un momento a curarme. Aquí hay un cerrojo para escopilas. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Parece que llega un pack de supervivencia. Puede que haya algo bueno por aquí. Odin me dio clarividencia. Odin me dio clarividencia. Abriendo un túnel. Portalizo. Curándome. Pero me estoy vigilando. Me estoy curando. Voy a entrar en patín. Me estoy curando. Necesito salud. Allí hay una torre de asalto. He sido derribada. Detengo. Escudo activado. El siguiente anillo. Muchas gracias. Aquí hay una seringa. Plano cortado. Estamos muy separados. Mirad el mapa. Vamos. Viola. Me han derribado. Pero estoy viva. Detengo. Escudo activado. No había llegado mi hora. Corriendo al vacío. Me han descubierto. Estoy recibiendo disparos. Me han derribado. Estoy curándome las heridas. Es la bandera de nuestro amigo. Recojámosla. Somos solo tú y yo. Me estoy curando. No. Recargando mis espudos. Gracias. Vamos. Viola. El anillo está cerca. El tiempo nos sonre. Venida por vuestro regalo de cumpleaños. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. Olvídalo. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. Muchas gracias. Casi estamos ahí. El anillo está cerca. Atención. El anillo se está cerrando. El anillo se mueve. Vayamos por aquí. Queda la mitad de los pelotones. No hay tiempo de descansar. ¿Oís eso? Llega un pack de supervivencia. Blanco detectado. Odin me dio clarividencia. Allí hay una amenaza. Me disparan. Allí hay un blanco. Allí hay un enemigo. Me han visto. Me disparan. Blanco detectado. Solo estoy recargando mis escudos. No hay un médico. Lo necesitaré. Me disparan. Disparando. Atención. Me están disparando. Me digo debca. Ronda 3. Empieza la cuenta. Trás del anillo. Contardo con, contacto con objetivo. Amenaza cerca. Contardo con amenaza. ¡Vamos! ¡Me están disparando!